Hola amigos de Zona Country, bienvenidos una vez más a todos los eventos de Country de Argentina y del resto del mundo. Hoy estamos presentando una nueva banda, un trío que se llama The Dusty Riders. Este trío se dedica exclusivamente a interpretar canciones de Country Music tradicional, de Heer Billy y de Honky Tonk. Participa en la misma el señor Carlos Carranza, de Córdoba, Argentina, y el señor Poli Ferrero, también de Córdoba Capital. Y bueno, junto con Billy La Roca, un servidor, estamos tratando de llevar a toda la gente de Zona Country lo nuevo, lo que está viniendo y lo que queremos llevar en Argentina y en el exterior. Carlos, ¿qué nos puede decir para Zona Country? Lo que significa para vos los Dusty Riders y bueno, la esencia del proyecto. Y esto surgió en principio con el Poli, de compartir música country que nos gusta, pero algo diferente. Quizás el Honky Tonk de la década del 40, el 50, que es la que más nos influencia, en el caso mío. Y bueno, básicamente eso. El Poli viene por ese lado también. Nos gustan ritmos que creo que se interpretan poco aquí en Argentina. Canciones o repertorio que está poco difundido. Y como nos gusta, yo siempre digo, si no está hay que hacerlo, sobre todo en lo musical. Bueno, la idea es compartir estas canciones que uno ama a escuchar primero, después uno las aprende y las comparte con la pasión que uno las disfruta. Y nada, es que hacer que la gente conozca algo distinto, no solamente lo habitual. Recordamos a la gente de Zona Country que Carlos Carranza hace varios años, que está dedicado exclusivamente a la música de blues y de country music. Y tenemos al Poli Ferrero. El Poli Ferrero tiene una banda de rockabilly en Córdoba capital. Y es fanático de Hank Williams. Entonces, ¿qué es lo que te transmite a vos integrarte a esto, a Dusty Riders? ¿Qué es lo que te motivó todo el tema de Hank Williams y todo eso, Poli? Sí, fue, en realidad fue un gran desafío, digamos, armar este trío, el cual fue casi armado por WhatsApp. Fue como muy loco y muy gozado también, ¿no? Pero creo que en un momento lo charlamos justamente por WhatsApp. Le decimos que apostemos a que disfrutemos más que todo, no vayamos tanto a compenetrarnos en el detalle y preocuparnos. Vamos y dejémonos dejar que nos lleve a la corriente de esta música que amamos tanto y que la conocemos, que ya la tenemos bien masticadita. Y bueno, fue justamente esto lo que se ve reflejado esta noche y lo que fue anoche y hoy la siesta también. Cabe destacar que Poli Ferrero es una voz privilegiada. Dentro de Argentina hay muy poca gente que puede cantar al estilo de Hank Williams III. Más allá de mi amor profundo que tengo sobre todo por Hank Sr. Es un tono que me queda muy cómodo para cantarlo, es medio nasal y bien con mi banda de Rockabilly y con la anterior que tuve también, que fueron los Chicken Faces. Siempre cante ese estilo, quizás antes de conocerlo, sobre todo a Hank III, me queda muy cómodo el estilo de ese canto, viste, medio, medio, como te digo. El estilo vocal. Ese estilo vocal, medio nasal y medio, medio agudo, ¿no? Hacemos una amalgama y estamos muy contentos de poder sacar esto a la luz. Así que muy pronto por Zona Country vas a tener más novedades, porque en el 2019 se vienen shows aquí y en el exterior. Así que gracias Zona Country, nos vemos en cualquier parte del mundo.